Aquí sale el café de agua Ahí sale el café de agua ¡Vamos! ¡Vamos! Están cholas Las escuelas Pero crees que No va a marica Adelante saliera Está llenando el agua rápido ¡Machale! ¡Una! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene una! ¡Una! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! Ahí está! ¡Mirá! ¡Y las otras que brincaron eran más grandes! ¡Sí! ¡Due la brincaron! ¡Aquí venimos a llegar unas para el gato! ¡Al colaste! ¡La chola fue la que... ¡La que cogió! Le voy a tirar un poquito más adelante Tal vez se hubiera agarrado más. Y estos no se van porque no quisieron ir. No, pero quedan caballos. Esta es la más pareja. La pesca de licetitas. Mira, pues es enmayada. Quedan caballos. Están los ureles. Los ureles. ¿Después de venir por toda la playa? No, salí de la playa. Yo vi que venía una pichincha. No. Pero, ¿cómo te fue a caer enfrente? Enfrente, colear. ¿Ves que venía una pichincha o no? No. Ya no miro. Uy. ¿Ah? ¿Cómo se cogió otro? ¿Cuántas de la bala va a ser? Como tres libras de arena. Aquí estuvieron tirándome. Uy, qué río. Oye, hermano, güey. El güey se tiene que irse para allá. Caballos, colearse. Si no, si no tuviera más pedras ni una. Ni una. No. Vaya, ahorita aquí en la colegio. Ahí es como un remanso. Como un remanso, güey. Aquí andamos acá. Allá van unas piraturales. Al otro lado. Están brincando. Sí. Aquí andamos en una mera bocana ahorita. Ya venimos de por todo el mar. Y no habíamos agarrado ni un pesasor. Ni un. Nosotros sentamos tres, cuatro, cinco pescados. Cinco pescadillas. Para el gato. ¿Será que salen? Sí. Sí. ¿Vas a tirar? Sí. Espérate. Voy a dejar que me tome. Ahí está un gobierno. Ahí está un gobierno. No, no, no. Ahí está. Ahí va a volver a tirar. Creo que no las tocan, güey. Como un gran chifo, güey. Como un gran chifo, güey. Bueno. Como que eso es albolada. Déjale para allá, güey. Ahí van los remolinos. ¿Cuál es la garra? Una piedrita. Piedrita. Ahí están las piedras. Aquí está hondo. Aquí está hondo. Ah, sí. Agarré las piedras, creo yo. Ajá. Agarré las piedras. Agarré las piedras. Pero ahí agacha y leía un pesasor. Ahí se leía. Aquí se leía una bolsita. ¿La agarraste? Agarré las piedras. Este gran chiflón. No, pero aquí la has agarrado. ¿Ah? Aquí. No, pero aquí está otra. No, pero ahorita. Hay chileas en los pescados. ¿Va que hay chileas? Sí. Curelas son. Curelas son. Uy, aquí están las piedras. No, pero no. No, pero no lo pude dejar una chola. No. No, pero aterradas. Mira. Ahí está. Ahí las piedras, mira. Ahorita aquí lo van a ensalear, amigo. A las tierras. Pero pasa un gran chiflonón. Yo anduve viendo ahí. Para ver si lo van a ensalear. Pero gran chiflonón pasa. Como es para la mera. Ah, es medio. Está en el medio. Está en el medio. ¿Ahora que empieza? Donde están yendo todos los días que yo las encuentro es esta pared. ¿Cuál? Allá es allá. ¿Dónde? Allá por acá, acá es del chino. Desde los mojos. Para dar una vuelta. Pero allá le dije. Allá el agua hasta la cintura te llega y le dije. Ah, pues no. Ahí por la persona que llegaron. Ahí por. Donde dejan los cayujos. Los cayujos. De las cosas de nosotros vamos a salir a la cocina. De allí hay un. ¿Dónde? Y de canal para el otro lado. ¿Se acuerdan? De acá está que hay un montón de caminos. Van a caer a pocita. Ya. Vaya de ahí. Hasta ahí ya ha comenzado el agua. Vamos. 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 Aquí en este puentecito. Aquí enfrente salen los ratones. Miren. Venimos tirando desde la cocina. Y no agarramos nada. Siempre aquí. Siempre en este pedacito salen los ratones. Perú, si no. Ah, qué ratones. Piensa el tío cuando bajaron. No. Si hubiera sido uno más cholo. Ahí está. Un ratón. Aquí estaba una curva. Mira. Y así es como fue la que pasó aquí. el chándalo, salió así pero siempre aquí hemos venido tirando y tirando tiramos todos ahí tal vez nos gustamos así y yo vi que va a ser tirado pero no, tiramos un hoyo para ver si viene más grande si hoy venimos desde la mera bocana, donde agarramos las chimberas es la mera bocana creo que no es la mera bocana no 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 pero no Miren Pámpanos Puedes fracasar con los randones Pámpanos Todo mordido antes Se fue Un robalo Sonido Sonido Este es el tubo Está llenando con todo No está llenando No está llenando Rápido Si no está llenando hay una jaypa que tenes ahí chulada te tiro chulada te tiro chulada